La verdad es que yo estaba un poco, como siempre, con esperanza en el tiempo que muere, que se diera un cambio en esto, pero pues la verdad es que no ha sido así. Entiendo la preocupación del tema del sur sureste, donde viven las personas marginadas, pero también en Sonora, en Sinaloa, en todos lados hay gente que tenemos con marginación y creo que se debe de atender la educación, la salud, la infraestructura, las obras hidráulicas, las obras que se requieren para recibir inversión.